Soy Luis Ramos Me conocen como Dandy Y hoy Les contaré mi historia Negro Music Hoy por fin llegó la hora esperada Ya todo estaba listo para tu llegada Tu madre está nerviosa pero emocionada Pues ella ha concebido lo que deseaba Hoy llegaste a su vida y que realmente que ha sido una bendición Después de tanta espera se cumplió su petición Después de ver su rostro que está lleno de emoción Y con dedicación te he comenzado a guiar Pero el tiempo pasa y todo ya empieza a cambiar Pues tu curiosidad se ha comenzado a despertar Cosas en la calle que quisieras intentar Y por más que lo tratas no te puede controlar Pues ella ha decidido que te quieres divertir Y con tus amistades solo quieres compartir Ella por más que intenta no te logra persuadir Y te comenta junto antes de salir Con mi hijo hay peligro en la calle Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder detenerte De manera que no salgas escondida Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sentir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Tu familia Otra vez escapas de madrugada Ya llevas varios meses en esta jugada Tu madre solo llora muy desconcertada Tu parada en la ventana espera tu llegada Mientras tanto tú sigues en la calle jugándote en la misión Tu solo buscas pasar un rato de diversión Al diablo con los panas sin tener preocupación Sigues jugando con tu convicción sin pensar Como con el tiempo que esto te puede afectar La calle está caliente y no se puede tocar Cuando menos lo esperas no hay quien te venga a ayudar Si los panas no están dime quién te va a salvar No escuchas a nadie pues te quieres divertir No prestas atención a lo que te quieren decir Tu madre solo llora y no para de repetir El mismo ruego siempre que vas a salir Hijo mío hay peligro en la calle Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder detenerte De manera que no salgas escondida Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sentir cuando estés solo Y no encuentres salida Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Mamá Mamita No Mamá ¿Qué? No 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 Perdóname Tu familia Tu familia Todo el que se sienta amo de sus vicios Arrastrará al mismo destino A quien tenga en su camino Un desolado De la muerte A quien tenga en su camino No 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 Gracias.